Bien, ya estamos en el tanquecillo, uh, ahora si vamos a empezar Se prendió, no, espera, 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 pero ya hay armas, ¿no? Y aquí no hay nadie, a lo mejor el tanque lo voy a dejar un ratito En lo que consigo armas Hola amigos de YouTube, aquí estamos el nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les voy a traer un juego nuevo De hecho, y bueno, con la pura portada ya saben de que se trata Y este se llama Pixel Unown Battle Guns Sí, 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 o sea, es muy parecido el nombre Pero en este caso, pues, el estilo como ya sabrán Ya hay como tres, así en la Play Store junto con este Que es Gran Battle Royale, el Pixel Unown Battle Guns Y ahora este, es el tercero Entonces, son más o menos como que del mismo género O sea, intentando ser similares a Play Unown Battle Guns Pero con un toque de unturned O sea, más retro, más pixelosillo, ahí medio minecraftiano Instalado y todo pesa más o menos 100 megas Está bastante ligero Y también está en español De hecho, tiene bastantes ajustes como sensibilidad Idioma, disparo automático, disparo manual Tenemos la calidad gráfica, yo tengo en alto Pueden bajar si les da lag Y pues, la cantidad de idiomas está muy chido O sea, de verdad se lucieron Es la partida También tiene una tienda donde pueden comprar ahí chuches ¡Oh! Me mataron Y bueno, acá como pueden ver otra ventaja También muy importante a comparación de los otros que les traje Es que en este hay vehículos Entonces, o sea, yo sé que es muy similar a los otros Pero es en ciertas cosas es diferente O sea, el hecho de que tenga vehículos está muy chido Aparte que tiene música muy padre ahí en la pantalla de inicio Y apenas vamos a esperar a que llegue la gente Y bueno, literal, este juego para entrar a lo que es una partida Tienes que esperar 60 segundos Es un poco tedioso en mi opinión Pero, este, pues igual puedes esperar aquí el mapa Que es esto, una persona ahí ¡Ay, Dios mío! Una persona ya toda putrefacta Pero, este, muchos de ustedes me pedían un juego Como PlayerUnknown's Battlegrounds Pero más ligerillo Y este, no pide un teléfono potente Para empezar O sea, es de verdad No pide teléfonos muy potentes También, este, pues 100 megas Está en la Play Store gratis Igual saben que dejaré lo que es el IPK Pior, APK Todas las opciones para que descarguen en donde más puedan Pero les recomiendo que lo descarguen en la Play Store Y está súper ligero Es gratis Gráficamente se ve muy bien O sea, en su estilo, obviamente Entonces, pues Yo, ¿dónde me aventaré? Me aviento aquí ¡Ya aviéntate, güey! Me aventé con este vato juntos ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no veo! ¡Estoy ciego! El paracaídas me tapa toda la pantalla Y... Eso es un... No, no te subas al tanque No te subas al tanque, papu Yo me voy a subir al tanque Hay que desbloquearlo primero Déjenme, le subo esto Y nos hemos subido ¡No, no, no! ¡Me bajé del tanque! ¡Súbete de vuelta, güey! Ah, o sea, para subirte ¿Qué está pasando? ¿Me lo ganó? ¿Me lo ganó? ¿Me lo quiere ganar? ¿No me lo vas a ganar, perro? En momento no me puedo meter al tanque Porque creo que esa persona me lo ganó Así que vámonos corriendo por unas armas En lo que él batalla con el tanque Este carro está descompuesto Me encanta porque Se ve bastante tierno Las armas se guardan solas O sea, no tienes que tocar nada Solito la agarra Y esta persona en lo que batalla Con el tanque Oh, ya se subió Se fue Le iba a dar una sorpresita Se nos fue A ver, ya me puedo meter No me puedo meter Creo que está adentro del tanque ese, güey Y de momento nada más Somos una persona O sea, somos contra una persona Ey, 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 ey Ey, qué pedo Ey, qué pedo Oh, 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 oh Ya no tengo balas Oh, no, 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 no Lo dejé casi muerto Pero no tengo balas Genial Ahora, aquí Si se preguntarán ¿Por qué nada más soy una persona? Pues la respuesta es simple Porque nadie juega esto Viene saliendo Entonces, obviamente Cuando ustedes vean este video Va a haber más personas En las partidas Lo maté Y ya gané la partida Realmente ahorita fue muy básico Porque nada más fue con una persona Y bueno, en cuanto a la tienda Tenemos cosas como aspectos Para cambiar directamente de skins Cuestan algunos bastante caros Están muy bonitos Como pueden ver ahí También tenemos directamente La opción de Este Comprar dinero dentro del juego Y la opción de mejorar Los vehículos Para que los puedas Por así decirlo Hackear Más rápido Que puedas entrar más rápido al carro Y también les aumenta Lo que es Obviamente la velocidad Entonces Vamos a entrar directamente Otra vez a otra partida ¿Y ahora quién? Me van a llevar Me van a secuestrar Otra vez Me encanta como hacen eso No sé por qué Pero se ve muy random Y dice Baja salud Usa un botiquín Toca para secuestrar Uy Bueno de momento estoy en el lobby Ya llegaron dos personillas Creo que ese es uno Y el otro está por allá Y Probablemente vamos a hacer Nada más tres en la partida Entonces para que se ponga Bien prendido Bien suculento Tiene que haber más gente Obviamente O sea Yo digo que cuando suba este video Algunos de ustedes lo van a bajar Y mínimo va a haber unas 20 personas jugando Ojalá Este Para que puedan jugar entre sí Porque ahorita no hay nadie O sea literal Es raro entrar en un juego Cuando recién sale O cuando está fresco Y no hay gente Porque es como de Aló No hay nadie Echo Echo Bien vamos de vuelta No sé si aventarme ahí No son piedras No hay lugares muy específicos Donde aventarme Hay una especie como de zona de curaciones Me aviento otra vez aquí Es que yo quiero ese tanque O sea Yo estoy aferrado A que quiero mi tanque Y lo voy a agarrar en este video Y alguien en el chat pone La 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 Ya Ya está dando señal de vida Qué bueno Qué bueno porque dije yo No hay nadie Aquí estoy solo en este lugar Desértico Bien Ya estamos en el tanquecillo Uh Ahora sí vamos a empezar Se prendió No espera 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 Pero ahí hay armas No Y aquí no hay nadie A lo mejor el tanque Lo voy a dejar un ratito En lo que consigo armas Porque no es bueno lanzarse Nada más con el tanque O sea Puedo matarlo Son dos Pero Es mejor ir con unas cuantas armas Por si las dudas Aquí tenemos Una de estas Perfecto Vamos a agarrar Vi como tres armas diferentes Acá hay otra Vamos a agarrar todas Las que podamos De una vez Para poder Este Ahora sí que Defendernos en dado caso Que el tanque falle O que se bugue O que me lo quite Lo que sea Miren ¿Qué es esto? Este parece un franco Pero creo que no lo es Creo que no A ver No, no es un franco También hay francos ¿Qué es esto que está por acá? Más balas Para la que ya tenía Creo que con esto Es suficiente Para matar a dos personas Sería demasiado Si no los puedo matar con esto Pero igual Aquí hay una más Y vamos Hay un buen de armas En este lugar Me gusta mucho Que hay una gran Gran variedad de armas No sé si reemplazarla Creo que no Vamos a ver Esta que está por acá Balas extra Y nada más Queda una persona viva O sea Ya el otro Mató a uno Y la partida va a acabar Súper rápido Estoy viendo como que las Las partidas Se acaban bien Bien rápido No sé dónde está El otro wey Pero ya anda Ya anda ahí No lo puedo abrir No me digas esto Vamos Ábrelo por favor Perfecto O sea uno tiene que andar Como que hackeando Los carrillos ahí ¿Qué es eso que está ahí abajo? Es otra arma Ya no la agarré Pero ahorita las partidas Neta se ven bien tristes Nada más con tres personas Así que Ah Es una Es una mini De esas como mini torreta De las de Pero igual Es demasiado Para una persona Lo quiero matar Igual con el tanque Vamos a ver Si podemos disparar A esa piedra Uy 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 A ver Mi puntería es mala Piedra Ahí está Perfecto No sé si tenga límite Pero la personilla Que anda aquí Se va a llevar Una sorpresita Cuando me vea Y ya en comparación De Gran Battle Royale Y el otro que les traje Del Play 1 Battle Grand Este pues los vehículos Es un factor Muy muy importante Y el idioma O sea que Que te quedas Estoy como de Wow ¿Cómo es que hacen juegos Así de rápido? No lo sé Pero se agradece Porque ustedes Tienen más alternativas Ustedes me piden bastante No Monster Sube más alternativas Más opciones Es que unas no me corren Unas sí Pero luego las Las cierran No duran mucho Abierto a los servidores Este O se llenan O No tengo espacio Entiendo todo eso Perfectamente Entonces siempre es bueno Traer alternativas Miren acá hay otro vehículo Con una pistola ¿Lo ven? Creo que se va a hacer Más rápido y más chido Y la persona Que estamos buscando ¿Dónde se supone que está? Yo escuché que me disparaba Pero no lo veo El mapa Lo que estoy viendo No está tan grande Que digamos Realmente O sea Te puedes encontrar Se supone rápidamente Con las personas Pero creo que esta personilla Está campeando Porque no No se asoma No lo veo Ya lo vi Ya lo vi Mírenlo Ya está Ya está Ya está Vamos a dispararle Toma Ahí lo vieron Ahí lo vieron Ahí lo vieron Ahí lo vieron Lo tengo Lo tengo Lo tengo la mira Mira, 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 mira No, es que se mueve mucho No te muevas Dispara Eso es Casi le doy Casi le doy ¿Vieron eso? Deja de moverte Wey Ahorita que salga De ahí va a morir Vamos Aparecete No Vamos a ir a buscarlo Porque creo que ya se fue A otro lado Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene No sé qué intenta Si no lo mato con un tanque Vamos Es que este tanque es muy lento Creo que lo mataría más rápido Bajándome Vamos Ahí viene el campo El campo lo va a matar Adiós, wey Que te mate el campo Me va a matar a mí también Se está cerrando Se está cerrando Ok Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sigue corriendo El wey No sé qué está haciendo Se fue al campo Ey Wey Lo está matando el campo Lo está matando el campo Y gané Que tonto El wey Se fue al campo Prefiero morir con el campo A que lo balacera El tanque No se lo recomiendo tanto Es muy Raro O sea Para apuntar La mirilla La quieres poner en un lugar Y se mueve para el otro lado O sea es como que Tienes que calcular el movimiento Como que se jala O sea lo hicieron Muy realista Porque un tanque real También para mover el cañón Medio se cuelga Y eso pasa aquí también Entonces dispara A lo mejor con las armas normales Que con el tanque El tanque si es como que Requieres así como dominarlo Entonces ya depende Cada quien como lo quiera Manejar Vensen a hacer un juego mejor Bueno gente Acá es muy importante Que evalúen el juego O le bajo Y pidan ustedes ¿Qué les gustaría ¿Qué les gustaría que tuviera? Y en la Play Store Ellos les van a hacer caso Eso es de ley Porque están bien activos He visto los comentarios En la Play Store Están bien activos Actualizándolo Y ellos quieren Si ven apoyo De ustedes en el juego Probablemente mejoren Más y más Y le agreguen más chuches Y se vuelva más divertido Y tendremos Otra alternativa más Un poco más retro De lo que es el Player Non-Battlegrounds Entonces ya depende de ustedes Si les gusta Lo pueden descargar Link en la descripción Es gratis En la Play Store Va a estar el APK Y todo eso ¿Ok? Espero les haya gustado Este video gente Si no hasta el final Comentenme ¿Cuál es su vehículo favorito? Si es que ya lo jugaron Si no lo han jugado ¿Cuál les llamó la atención? A mí llamó la atención El otro Que es más chiquito Que el tanque Creo que debe ser más rápido Y más efectivo A la hora de disparar El tanque es muy tosco Muy lento Y muy raro de controlar Al igual que en todos Los videojuegos En GTA También batallan mucho En el San Andrés Para usar el tanque Aquí es más o menos parecido Es un poco tosco de mover Pero bueno gente Nos vemos en un siguiente video ¡Se cuidan! ¡Hola, hola, hola, gigante! Si quieren ver más copias Chidillas así En todo tipo de gráficos Desde estos Desde los gráficos Más como en PC Todo eso va a estar en el canal Si lo quieren checar En la descripción Baja de los videos También una playlist Con lo que son Varios juegos de Android Si quieren checar por ahí Todos los que he subido Que son bastantes Ya tenemos una cuenta muy grande Como unos 11 creo Que ya han salido Entonces Tienen una gran variedad Para elegir Y nos vemos en un siguiente video ¡Se cuidan! ¡Un abrazo gigante! ¡Y bye! Yo no tengo No tienes listo ¡No tienes listo! ¡Ah!